Si esto es una realidad total y absolutamente... ¿A quién le molestó eso? Bueno, eso es una... una realidad. Cuando hicimos el documento, los curas de las villas, realmente lo... primero lo transmitimos a los otros curas, queríamos que supieran el pensamiento de nuestro obispo, y realmente les pareció una palabra seria, hecha desde la reflexión, de la experiencia, y bueno, además, en el fondo fuimos la voz de los que no tienen voz, porque hablábamos en nombre de las madres y padres que venían y de los jóvenes que recibíamos en nuestras capillas, que llevamos a lugares a que se atendieran, a que se recuperaran, y bueno, dijimos eso. Después, como responsable del equipo, me tocó decirlo en los medios muchas veces, quizás en algún sector, algunos habrán dicho, bueno, esto nos puede traer problemas, pero no se interpreta más que de ese lado, porque algún sector vinculado al narcotráfico, pero digo, una... es una palabra real. Nosotros lo que... como curas tenemos que tener un compromiso real, ¿no? Yo creo que el cura que se fija en otras cosas es porque realmente no está comprometido con la gente, ¿no? En eso me dicen, padre, pero usted está muy comprometido... No, el equipo nuestro se compromete con la realidad y nos hace bien a nosotros también, porque la vida es sacerdotal, si no tiene un compromiso en la realidad, ya sea llevando la palabra y el esfuerzo por el otro. Claro. Entonces, bueno, me trajo un problema grande, ¿no? Pero bueno... Al menos la amenaza de los narcos. Claro. Y después, ¿tuviste problemas políticos con el gobierno, a raíz de una definición tan taxativa como la que... No. En general, te diría más bien, lo tomaron como la palabra de gente que trabaja en la realidad, ya sea del gobierno de ciudad y del gobierno de nación, hasta, te diría, el ministro Fernández vino a la parroquia, vino preocupado, ¿cuál era nuestro pensamiento? O sea, te diría, no, al contrario, para nosotros fue una oportunidad también para poder explicar con más detalles esta visión que teníamos. Vos sabés que las vidas están estigmatizadas, y digo, están condenadas por muchos sectores, fundamentalmente por el conchetaje de la capital que dice de ahí viven los negros de mierda, que me impiden vivir con tranquilidad donde están los drogones, los asesinos, los delincuentes. Tenés conciencia de que eso es así. ¿Cómo revertís eso? Es difícil. Yo creo que hace poco, inclusive, se hablaba en un lugar del conurbano de levantar un muro. ¿Recordás hace poco? Sí, sí, sí. Yo creo que estos son muros que existen, que no son de ladrillo, como ese que se quería levantar, pero son prejuicios que vienen de larga data. Y esta vinculación, fíjate que nosotros en el documento lo primero que decimos es, el narcotráfico no es signo igual a la villa. Al contrario, la villa es la primera víctima del narcotráfico. Y esta estigmatización de la delincuencia creo que tiene que ver con esto que decíamos antes, la falta de oportunidades que no se da cuenta la otra gente por no conocer. Cuando la iglesia en ese aspecto tiene algo muy positivo que vincula a un sector y a otro. Nosotros en las villas, en cualquiera de las villas nuestras se vincula gente de un barrio, que puede ser de Palermo, de Caballito, de Barrio Norte, vienen a las villas, o la misma gente de la villa va a las parroquias. Esta vinculación hace que se caigan muchos prejuicios. Y creo que es el trabajo más importante que como sociedad tenemos que hacer. Es decir, la gente ya se acerca con miedo, se acerca con temor ante un pobre que camina por la calle. Claro, claro. Porque piensa que había un chiste muy antiguo, que había un pobre y un rico y están robando la billetera y están mirando al pobre, pero quien está robando la billetera es el rico. Y entonces... Si va un morocho bien vestido de traje y un rubio, pelo largo, andrajoso, te tienen al morocho y le piden los documentos a él, al rubio lo dejan pasar. Y sin contar que, por ejemplo, si vos entrés en tu documento que dice la manzana tal, casa tal, no te van a dar trabajo a lo mejor. Y esto a lo mejor no le da trabajo a alguien que después critica, no sé, la discriminación en otro sentido. Pero después cuando un villero va y, claro, va con el documento y dice manzana tal, casa tal, hay muchos que me dicen ¿Puedo poner la dirección de la parroquia? ¿Por qué? Porque la dirección de la parroquia es Osvaldo Cruz 34, 70, o sea, tiene un número. Claro. La única calle en el trazado. Entonces, creo que el conocimiento del verdadero mundo de la villa, que son barrios obreros, que tienen una visión muy positiva de la vida, tiene valores religiosos, te digo, de solidaridad impresionantes. O sea, acá hay gente que, acá en la villa hay gente que, no sé, por ahí viene un familiar enfermo desde el Paraguay y le hace en una esquinita de su casa un ranchito y se queda a vivir ahí. No es que busca un lugar y te dicen ¿dónde lo puedo mandar? Y se queda años quizás. Pepe, ¿vos no crees que es más peligroso el delincuente de guante blanco que es el que en definitiva origina el proceso de descomposición social? Sin lugar a duda. Es decir, es el tipo que tiene la impunidad de la ley que le permite gozar de absoluta libertad, mientras que la consecuencia de sus desmanes termina con un chico preso, un chico muerto, un chico en la droga? Sin lugar a duda. Nosotros en el mismo documento, un poco a colación de lo que decís vos, es que le pone en la mano, ¿quién le pone?, preguntamos. Un arma o el paco en la mano a un chico a un menor. Entonces esto que decíamos hace unos meses atrás en la sociedad argentina se hablaba del problema de los menores. Y el problema de los menores son los mayores. Es fácil. O sea, el problema somos los mayores. ¿Qué sociedad hemos construido para que haya tantos chicos que estén sin valores, a lo mejor que no tengan nada que hacer, que haya trata de desigualdad de oportunidades? Bueno, el problema de los menores es el problema de los mayores. ¿Vos crees que se puede combatir el narcotráfico con leyes simplemente? Yo creo que lo que hay que, al menos de parte, mía, no sé, yo no soy un experto, nosotros más bien somos curas de barrio. Nosotros tenemos que combatir con esta enseñanza, transmisión de valores, de ideales, trabajar por el que no caiga y trabajar por el que cayó en la droga. Esa es la tarea firme y fuerte que debe realizar la Iglesia en todos lados. ¿Están a favor de la despenalización? Mira, creo que es un tema que, si se hablara después de que se... Porque vos dijiste, está despenalizado el Paco. Claro. Por eso, y estamos mal. Estamos mal. O sea, con esa pregunta que nos hacemos en ese documento, estamos mal. Y pienso que las leyes muchas veces se ven a hacer mirando a los sectores más pobres. El sector más pobre es, en este momento, el que sufre esta droga tan terrible. Y si este tema se hablara después de, no sé, de que hablamos mucho sobre qué hacer con los chicos, con este desequilibrio que se da en los barrios más pobres, que no tienen oportunidades. Si habláramos que hay centros de recuperación para los chicos que tienen esta dificultad. Si habláramos que el sistema de salud podría reemplazar el sistema, otros sistemas, bueno, bárbaro. Entonces, nos podemos charlar, pero bien entre todos y con mucho tiempo. Me parece que no es el tiempo adecuado para hablar de este tema. Y para mí, hay ciertos valores que si queremos transmitirlo y decimos que tener no es un delito. Fíjate que muchos chicos de los centros de recuperación que tenemos empezaron con la marihuana. Eso de que con la marihuana no hace nada. No hace nada para aquel que tiene, a lo mejor, a lo mejor, una contención muy grande. Pero que no se engañen, porque la mayoría de los chicos que están en los centros de recuperación, inclusive estoy hablando con alguno, te dicen, yo empecé con la marihuana, padre. Después seguí con el Paco. Entonces, hay que pensar en las familias desprotegidas, que son muchísimas, y que a lo mejor es una madre que tiene ocho hijos, que tiene uno internado, el otro lo tiene a lo mejor preso. Y bueno, esa es la realidad de la familia. ¿O crees que despenalizar es una cuestión de moda? Yo creo que no tiene en este momento la seriedad del debate que se tendría que dar. Es decir, es progre discutir la despenalización. Yo creo que muchas veces entra en esto, la falta de realismo, porque tanto un extremo como el otro parten no de una cultura popular. La lectura de lo popular hace que muchas veces la vida se considera de una manera. Y bueno, creo que acá hay una gran equivocación, pero podría ser un tema para charlar más adelante como sociedad. Vos sabés que hay muchos grupos de sacerdotes, tercermundistas, muchos de ellos, que están insistiendo en un cambio ideológico de la Iglesia, en el cual incluyen concretamente el tema del celibato. ¿Qué opinas con respecto a ese tema? Yo la verdad que... ¿Es decir, la Iglesia debe abrirse en esas cuestiones sexuales? Yo creo que la conducta del sacerdote es, para mí, ante todo un compromiso real con la gente. Cuando uno tiene un compromiso real con la gente, esos temas se pueden charlar, se pueden discutir, hay distintas visiones, ¿no? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Gracias.